La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, MIG, aseguró que es inviable la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía porque se carecen de los estudios del espacio aéreo, y su coste será de 240 mil millones de pesos, una inversión casi igual a la necesitada para la obra levantada en el lago de Texcoco. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción desea ser muy enfática en decir que si no existen los estudios que validen la posibilidad de la coexistencia de ambos aeropuertos, y que si el proyecto estará sujeto, y en espera de los resultados que arrojen dichos estudios, no puede considerar si esa postura como una propuesta viable, revela la organización presidida por Eduardo Ramírez Leal. La opinión sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México de la Cámara Mexicana y Confederación de Cámaras Industriales, con CAMIN, fue entregada a Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, SCT, para su análisis y ser usada para la consulta ciudadana del 28 de octubre de 2018. El criterio que debe regir es el de la seguridad de sus usuarios y de la población en general por lo que no se considera pertinente que el espacio aéreo siga estando sobre gran parte de la Ciudad de México, lo cual ocurriría al mantenérsela en conviviendo con el que pudiera construirse en Santa Lucía, dice el dictamen técnico de GMIC y con CAMIN. Se han presentado costos paramétricos del aeropuerto a ser edificado en la base militar de Santa Lucía que no reflejan la situación real del mercado, detalla el dictamen técnico, que fue analizado por el equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador. La cifra de 70 mil millones de pesos, sin un proyecto ejecutivo, con costos reales de mercado, podría elevarse al doble, advierte.